NUEVAS DIMENSIONES DE LA MENTE ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué bueno que nos escuchan en el 1150 de AM desde Denver. Y a los amigos que nos ven en el Hangout, un saludo muy especial. Tenemos cientos de personas que nos siguen cada semana. Por Hangout. Si estás escuchándonos en este momento en la radio en el 1150 de AM, repito, Universidad de Marketing y Ventas con PNL.com barra radio. El día de hoy tenemos un programa de lujo. Como sabes, ya está muy próxima la cumbre. Estamos acá en Miami. Mañana, mañana precisamente viernes comienza la primera cumbre de prosperidad. Y ya están llegando las estrellas que van a participar en esta cumbre. Y bueno, el día de hoy tenemos una superstar, una estrella de lujo que nos acompaña y que va a estar con nosotros. Y así que evita perderte el programa. De verdad que vas a encontrar herramientas poderosísimas. Nos acompaña nada más ni nada menos que mi amigo y maestro Richelli. Richelli, ¿cómo estás? Pues mejor desde que te veo a ti. Hombre, gracias. Estamos aquí. Él va a dar una plática en la plataforma que se llama Descubre tú por qué. Y también va a hablar sobre aspectos de un taller. Va a dar un taller para profundizar. Y bueno, le pedimos que nos acompañara el día de hoy porque siempre es un lujo escucharlo. Yo ya he escuchado esta conferencia con él. No una vez, varias veces. Y la voy a volver a escuchar porque realmente es espectacular. Así que te voy a dejar los micrófonos, Richelli, para que nos platiques un poco de dónde viene o cómo surge esta idea de tu parte y de tu socio de trabajar sobre esto y de Descubre tú por qué. Pues mira, es interesante, doctor, porque todo el mundo lo tenemos, pero para que lo sepamos todos, porque aquí hay un montón de gente acompañándonos. Cuando éramos niños pequeños y queríamos leche, ¿qué hacíamos? Llorábamos, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando llorábamos? Nos daban la leche y de repente hay una asociación que se forma que dice lo siguiente. El llorar me da éxito. ¡Guau! Y de repente en la medianoche estamos dormidos, nos despertamos, está oscuro, tenemos miedo. ¿Qué hacemos? Lloramos. ¿Y qué pasa? La mamá viene, nos acompaña y de repente otra vez se va reforzando esta asociación que dice el llorar me da éxito. ¿Sí? Y desde ese momento, cada vez que necesitábamos o queríamos algo, ¿qué hacíamos? Llorábamos. Llorábamos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos parientes adultos que todavía se portan así? Ah, sí, ¿verdad? Pero para nosotros que teníamos padres un poco más iluminados, un poco más avanzados, al rato dicen, esto del llorar ya no te va a funcionar. No te voy a permitir que tú te pongas a llorar y obtengas lo que te dé la gana, ¿verdad? Y en ese momento tuvimos que descubrir otro tipo de comportamiento, otra acción diferente que nos rinda el mismo éxito. Es decir, ok, en vez de tener miedo que no voy a poder comer, que no voy a poder sobrevivir, que no voy a poder existir, y me hace falta leche y después me siento bien, de tener miedo que, ay, estoy solo, está oscuro, es casi como para el niño, es vida o muerte el obtener ese éxito. Si no me funciona el llorar, tengo que tomar otra acción, ¿sí? ¿Están conmigo? Y cuando yo encuentre qué es esa otra acción, qué es ese otro tipo de comportamiento que me rinda ese éxito, nos damos cuenta que vamos a repetir eso una y otra vez, ¿verdad que sí? Para el resto de la vida lo vamos a repetir. Y en ese comportamiento, en esa programación, encontramos por qué pensamos como pensamos, porque hablamos como hablamos, porque hacemos todo lo que hacemos, es decir, nuestro por qué. ¿A quién le interesaría saber eso? Claro, todos, ¿verdad? Y es interesante porque, por ejemplo, ¿qué es un por qué? Pues es como tu programación, es la lente a través de la cual ves el mundo, es el filtro por el cual calculas todo, y es como una ley natural. Si yo, por ejemplo, tomo este cuadernito y lo pongo así encima de mi cabeza y lo suelto con mis dedos, ¿qué me va a pasar? Se me va a golpear en la cabeza, ¿no? ¿Y qué tal si yo digo, bueno, amanecí esta mañana, un día lindo en Miami, un buen rato que me voy a pasar con mi gran amigo el doctor, hoy rechazo la ley de la gravedad, no me interesa, ya no me funciona la gravedad para mí. Y si pongo aquí esto encima de la cabeza y abro mis dedos, ¿qué me va a pasar? Me va a golpear de todas maneras, porque aunque yo sé o no sé o entiendo o no entiendo cómo funciona la ley de la gravedad, funciona de todas maneras, ¿verdad que sí? Y me va a afectar de todas maneras. Y tu por qué es igual. Aunque sepas o no sepas tu por qué, está controlando todas tus decisiones, todo lo que haces, incluso por qué elegiste la pareja que elegiste, el trabajo que elegiste, el empleo que elegiste, todo. Y es único, diferente para todo el mundo, lo cual significa que es un regalo único para todos. ¿Cuántos de nosotros queremos saber nuestro regalo único? Todo, claro, todo el mundo. Y por eso es tan importante que podamos descubrir qué es ese comportamiento que repetimos una y otra vez a través de toda la vida y qué es nuestro por qué. Por si no lo sabes, te está controlando de todas maneras. Pero si lo sabes, te empodera, te da opciones, te hace que puedas entender a los demás. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están en el Hangout, de los que están en la radio, tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos niñas? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestras hijas sepan su por qué antes de salir con ningún chavo? ¿Verdad? Porque pequeñas equivocaciones tempranito en la vida se convierten en grandes consecuencias luego, luego, en la vida. Total, que si nosotros pudiéramos dar ese regalo de conocer nuestro por qué a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿cuántas decisiones mejores tomarían? ¿Sí? Para nosotros, conocer nuestro por qué es una mejor manera de expresar quiénes somos. Es una mejor manera de atraer a aquellas personas que piensan lo que nosotros piensan. Pensamos que creen lo que nosotros creemos, lo cual obviamente va a ser mejores clientes, mejores relaciones, mejores amigos, lo cual nos rinde un mejor negocio y una mejor vida, ambos lados. Entonces, por todas las razones que acabo de compartir, es importantísimo que nosotros sepamos nuestro por qué. ¿Qué te parece, doctor? Excelente. Me parece que acabas de decir algo muy interesante. ¿Te guste o no? Esos programas, esas introyecciones, esas razones internas operan. Es como lo dice, la ley de la gravedad. Porque es domingo, me voy a asomar a un edificio de 20 pisos. Hoy no trabaja la ley de la gravedad. Me mato. Entonces, esto me parece muy interesante. Y la pregunta aquí sería, ¿es algo fácil o difícil de conseguir? Porque aquí yo creo que muchas de las gentes que nos están escuchando en el 1150 de AM, muchos van manejando, muchos están en casa. Y las gentes que nos están viendo directamente en el Hangout, se pueden estar preguntando. ¿Es algo que es complicado? ¿Es algo que es sencillo? ¿Y qué beneficio me va a traer? Dijiste algo muy importante de las hijas. Entonces, si ellas saben su por qué, van a tener mucha más claridad a la hora de lo que va a pasar. Claro. Así es, se va a enamorar, no se va a enamorar, se va a casar con él. Y que cuando no lo saben, como bien dices, las consecuencias pueden ser posteriores. Sí. Con un par de hijos y decir, ¿cómo fue que me casé con esta persona? ¿Cómo fue que llegué a esto? ¿Cómo fue que estas cosas sucedieron? Bueno, y van a ver, porque yo ya he estado con él, ya he estado en sus cursos, lo conozco ampliamente, el entender que es una serie de preguntas muy sencillas que te puedes plantear. No es tan complicado, pero obviamente yo le voy a dejar, pues, a quien más que a él que nos lo vaya explicando. Estamos próximos a una pausa, por eso quiero aguantar tantito para dejarle todos los siguientes 15 minutos para que nos hable de este modelo, que no sé si lo desarrollaste tú o lo desarrollaron otras personas, nos vas a platicar. Sí, lo interesante antes de ir a la pausa es lo siguiente. El por qué no está basado en psicología, está basado en biología. Y lo interesante de la biología es que no funciona de vez en cuando, no funciona muy a menudo, funciona siempre. Cuando tenemos hambre, ¿qué queremos hacer? Comer, ¿de vez en cuando o cada vez? Claro, y que si tenemos mucho frío, ¿qué queremos hacer? A abrigarnos. Entonces, la biología siempre funciona, tu por qué siempre funciona. Si nosotros comprendemos qué es nuestro por qué y qué es el por qué de las otras personas, tenemos el poder de la influencia, lo cual no es la manipulación, ¿verdad? Hay una diferencia. El poder de la influencia sobre los demás, porque sabemos cómo ven al mundo. Si tú ves al mundo desde este punto de vista, desde este por qué, y yo sé cuál es, primero, te entiendo mejor. Segundo, sé cómo tú ves al mundo. Tercero, me da la oportunidad de ejercitar un poco de influencia sobre tus decisiones, porque yo comprendo cómo tú interpretas todo. Están conmigo. Muy importante saber eso, porque la biología siempre funciona. Y por eso, neurociencia también siempre funciona. ¿Verdad, doctor? Así es. Amigos, estamos transmitiendo desde Miami este programa tan interesante. Ahorita les quiero presentar a los amigos que están en el Hangout en un momento, cuando regresemos del corte, que estamos con los instructores recién graduados de programación neurolingüística, acaban de graduarse. Hoy es su graduación, precisamente, terminando el programa, entregaremos los diplomas y haremos una sesión, pues, de fotos y de todo lo que se hace cuando hay una entrega de diplomas. Y estamos, entonces, en el Descubre tu Propeco Richelli, en el 1150 AM, en el Hangout, Universidad de Marketing y Ventas, con pnl.com barra radio. Y vamos a tener el programa más interesante todavía, de lo que ya lo estamos teniendo, después de que hagamos una pausa comercial. Adelante, Denver. Amigos, gracias por continuar con nosotros en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Soy el coach Edmundo Velasco. Tengo de invitado a un personaje internacional, uno de los conferencistas de lujo, que van a estar en la cumbre de la prosperidad, 12, 13 y 14 de junio, acá en el Convention Center en Miami. Así que vamos a sacarle jugo a lo que estamos haciendo. Y estamos hablando de cómo lograr Encuentra a Tú por qué. Así que vamos a aprovechar que tenemos aquí a los alumnos. Si estás siguiéndonos por el Hangout, vas a ver que aquí están las personas, estamos todos. Y Richelli nos decía que hiciéramos una demostración. Voy a estar interviniendo un poquito para los amigos de la radio, pero voy a tratar de interrumpir lo menos posible, porque creo que todo va a ser fluido, para que vean cómo obtener el por qué. Pasé una de las alumnas, recién graduadas de instructora. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Y vamos a dejarle los micrófonos a Richelli. Adelante. Perfecto. ¿Cómo te llamas, mi amor? Helmi. Helmi. Perfecto. Ahora vamos a descubrir el por qué de Helmi. Van a ver cómo funciona el proceso. Van a oír cómo funciona el proceso. Muy sencillo, pero muy preciso también. Es muy importante que las palabras... Hay una secuencia de cómo se hacen las cosas. Se imaginan que van al dentista y de repente dicen, ok, abre la boca, pero no vamos a ir en secuencia. En vez de ponerle la novocaína primero, vamos a ponerle el drill primero. A ver cómo te va. ¿Qué pasaría? ¡Ay, que no puedo! Hay que ir en secuencia. Es la aplicación de la información en la secuencia correcta, lo cual nos da los máximos resultados, ¿sí? Entonces, voy a hacer una pequeña demostración con Helmi y van a oír que uso palabras precisas para que la neurociencia nos apoye en el descubrimiento del por qué de Helmi. Y, ok, entonces, ¿a qué te dedicas durante el día normalmente? Soy abogada. Ah, perfecto. Abogados, hay muchos por aquí, ¿no? Y es la primera abogada que conozco que tiene cara de gente decente. Sí, verdad. Y yo me puedo meter mucho con los abogados porque yo también soy abogado. Y mi papá también lo es. Ok, perfecto. Pues dime de algo que te haya pasado en el trabajo con otro ser humano. Es decir, una interacción específica que te puedas acordar que te hizo a ti personalmente sentirte exitosa. Poder ayudar a las mujeres. No, eso no fue específico, ¿verdad? Eso fue totalmente... Hay dos lados del cerebro. Hay el lado que piensa y el lado que sienta. Y nosotros queremos saber lo que hace sentir. Entonces, cuando habla genéricamente, eso estamos en el lado que piensa, ¿verdad? Entonces, dime de algo específico. Era un martes, me acuerdo que se llamaba Juanita, no sé qué. Así. Una interacción específica que te hizo sentirte a ti exitosa. Híjole, es que tengo muchos casos que... Pues elige uno. Y no es por nada para todos los que están mirando y escuchando, esto no es fácil. La persona que se viene aquí primero, de repente se olvida de su nombre. Digo, wow, no sé dónde soy yo. Me llamo Helmi, pero el apellido ya se me fue. Sí, Elena. Ok. Elena es una mamá de dos hijos que tenía un problema jurídico muy, muy fuerte con el marido. Y a mí me emocionó mucho poder ayudarla en su caso, porque ya había recorrido muchas instancias y no había podido. Ajá. Y ella la tengo muy grabada y hasta la fecha me emociona haberla podido ayudar. Perfecto. ¿Qué parte del hecho de que la ayudaste te hizo a ti sentirte exitosa? Que ella estaba desesperada y pensando que ya no había nada que hacer. Y al haberla ayudado le dio confianza, le dio seguridad. Sí, eso es lo que le pasó a ella. Pero lo que queremos saber nosotros es qué parte de eso te hizo a ti sentirte bien. Haber sido parte de ese proceso en ella de sentirse libre, o sea, de sentir que ya no le iban a hacer daño. Ah, ok. ¿Por qué es eso importante para ti? No sé. Tal vez porque en algún momento yo estuve en una situación un poco similar y yo este. Ah, bien interesante. Ven cuando vamos más y más profundo. Es como la cebolla que le sacamos en la primera etapa, luego le sacamos la segunda y poco a poco vamos más a profundo. Ya al final supimos un poquito más acerca de cómo opera Helmy. Lo oyeron todos, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a una segunda historia. Y lo interesante es que yo, de antemano les voy a decir que la biología siempre funciona, como hablamos antes, y me va a contar la misma historia dos veces. Aunque se lo digo de antemano, de todas maneras me la va a contar. Va a ser la misma historia. Van a escucharlo todos ustedes. No me lo inventé. ¿Desde hace cuánto tiempo nos conocemos? En el elevador del hotel. Claro. O sea que no sabemos casi nada todavía, aparte que es súper guapa. Aparte de eso no sabemos nada. Ok. Perfecto. Ahora cuéntanos una segunda historia, pero que no tenga nada que ver con el trabajo. O sea que tiene que ver algo personal, puede ser tu familia, tu salud, un hobby que tú tengas, lo que tú quieras, que no tenga nada que ver con el trabajo, una interacción específica con otro ser humano que te hizo sentirte exitosa. ¿Pueden ser de mis estudios? Sí. Lo que tú quieras, con tal de que no tenga nada que ver con el trabajo y que sea con otra persona. Con mis hijos. Ok. Pues dime una. ¿Ves? Lo mismo. El lado que piensa en vez del lado que sienta. Están siempre batallando. Ese es el detalle. El hecho de encontrar el por qué se viene un poco difícil porque siempre van a estar batallando. El lado que piensa, que quiere estar en control. ¿Y cuántos de nosotros, aparte de su servidor, quiere estar en control? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, el lado del cerebro que quiere estar en control está batallando con el lado que sienta. Entonces, nosotros tenemos que ir más abajo. Bueno, pues dinos un incidente. ¿Un incidente con mis hijos? ¿Con uno de tus hijos? Con uno de mis hijos. ¿Que me haya sentido, ha hecho sentir bien? Sí. Bueno, cuando, entre varios, uno de los un poco más recientes, cuando obtuvo su título de la universidad, ya siendo un adulto. Ah, ok. ¿Y qué parte de eso es lo que le pasó a él? ¿Ven la diferencia? Nosotros estamos buscando qué parte de eso le hizo a ella sentirse bien. Entonces, ¿qué parte de eso te hizo a ti sentirse bien? Pues su éxito de él me hizo sentir, como que reafirme éxitos que yo también he tenido. Ah, la misma historia. Ya lo oyeron, ¿verdad? Ya lo oyeron, la misma historia dos veces. ¿Y qué parte de que afirmó tu propio éxito a través de tu hijo te hizo a ti sentirte guau? El que se demostró que sí puede. Porque eso es importante para ti. Todavía estamos en él. ¿Ven? Es que es difícil. Va batallando el cerebro. Un lado contra el otro hace en batalla. ¿Por qué eso es importante para ti? Sí, porque yo creo que aprendí que hay que luchar para salir adelante. Y yo desde muy pequeña he luchado. Ah, ¿y por qué el hecho de luchar te hace sentirte exitoso? Bueno, porque ha sido difícil conseguir lo que yo quiero. Me ha costado eso. Como casi todos, ¿no? Sí. Nos cuesta a todos. Pero, ¿por qué es importante luchar? O sea, ¿por qué es importante? Cuando luchas, ¿qué te dice de ti misma? Que puedo. Ah, interesante. Lo mismo que antes, ¿verdad? Oímos todos lo mismo que antes. Es más importante para ti ayudar a los demás como sea o primero establecer una relación con alguien y a través de esa relación apoyarla. Casi siempre llegan porque tienen alguna situación, pero establezco la relación muy rápido. Y si no tienes una buena relación con alguien, la verdad es que no quieres estar ahí, ¿verdad que no? Difícilmente. Sí, difícilmente. Y si alguien de alguna manera viola tu confianza, ¿cómo te sientes? ¿Como que te molesta o como un puñetazo en el tomo? Muy mal. Muy mal. ¿Verdad? ¿Y te sientes tú exitosa cuando creas relaciones que están basadas en confianza? Sí, totalmente. Totalmente. Esa es la respuesta que estamos buscando. Esa es la respuesta que no viene del lado de pensar, viene del lado de sentir, del cerebro. Lo escucharon todos, ¿verdad? Para Helmy la confianza lo es todo. Todo. Y cuando ella se sienta en una relación de confianza, se sienta bien, ¿verdad que sí? Y cuando no, te sientes súper mal y ahí no quieres ni estar. Así es. Interesante detalle. Ahora, en este planeta de 9 billones de personas, 9 mil millones de personas, somos los que estamos en este salón, los que estamos escuchando por la radio, los que estamos en el hangout del doctor. Y Helmy, que conocemos que para Helmy la confianza es todo. Pero, ¿ustedes piensan que sería una buena idea que lo compartiéramos con los demás? Sí. Claro. Si ella quiere atraer a clientes mejores, a relaciones mejores, amigos que la apoyan, ¿sería una buena idea que compartiéramos eso? Claro, que formáramos un mensaje que tiene que ver con la confianza. ¿Cómo lo demuestras a diario? ¿Cómo demuestras a la gente, las personas, tus clientes, por ejemplo? ¿Cómo les demuestras que tú eres fiable? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo vives a diario? ¿Cómo lo vivo? Sí. Haciendo lo que... ¿Lo que qué? Lo que les dije que iba a hacer con ellos. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? Reforzando la relación. ¿Cómo lo haces eso? Con mis acciones y mis actitudes. ¿Y qué más? Te voy a hacer un regalo súper grande, pero tienes que ayudarme. Veo que se sienten bien, que se abren, que me dicen cosas... ¿Cómo es que es? ¿Qué haces tú para que se abra? Perciban la confianza, creo, en mí. ¿Cómo lo perciben? ¿Qué es lo que haces para que lo perciban? Creo que lo hago natural o biológicamente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que haces? ¿Les mires en los ojos? ¿Les das un abrazo? Normalmente, yo soy muy del tacto. Ok. Entonces, ¿qué haces? Siempre que lo saludo, toco a las personas o las abrazo. Soy muy de tocar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Muy sensorial. Estoy atenta a lo que me dicen. ¿Para qué? Los escucho para que yo les pueda dar la respuesta que considero adecuada. Ok. ¿Qué más? ¿Y qué va a ser la respuesta? Siempre doy el extra. Siempre doy el extra. Siempre doy más tiempo. Siempre. Ok. ¿Y para qué haces todo esto que me acabas de contar? Para ayudar a las personas y para sentirme bien. O sea, eso me hace sentir bien. ¿Qué es el propósito de todo esto? El propósito es... El propósito es que seamos mejores personas, una mejor sociedad, familias integradas. Yo trabajo con muchas familias. Perfecto. Vamos a... Vamos a... Como ven, hemos sacado una serie... Ha sacado... Ha sacado Richelli una serie de preguntas interesantísimas. Creo que le va a ser un gran regalo. Ya estoy viendo lo que va a ser. Pero eso, amigos, lo vamos a ver después de un corte comercial. Eviten perderse. Lo que viene está espectacular. Se los prometo. Vamos a un corte. Adelante de ver y volvemos. Nuevas dimensiones de la mente. Nuevas dimensiones de la mente. Aquí en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es... Nuevas dimensiones de la mente. Nuevas dimensiones de la mente. En la 1150 AM. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Soy el coach Edmundo Velasco. El día de hoy en presencia de un invitado de lujo verdaderamente espectacular, Richelli, que está haciendo un trabajo aquí en vivo para los amigos que nos están viendo el Hangout. Si quieres ver esto en video, vente a Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com barra radio. Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com barra radio. Como pudieron ver, le hice una serie de preguntas. Le hice una serie de preguntas muy interesantes. Escucharon seguramente esto. Y ahora vamos a dejar a Richelli para que continúe esta magia. Muchas gracias, doctor. Aquí estamos descubriendo el porqué de Helmy Villanueva. y nos ha contado también cómo vive su porqué. Lo interesante de todo ser humano es que no nos importa lo que haces, porque hay otro que también lo hace. Nos importa por qué lo haces. Qué son tus creencias. Qué son tus valores. Eso es lo que nos importa a todos. Entonces, si nosotros podemos crear un mensaje que está basado en nuestro porqué, no en lo que hacemos, Helmy es abogada, pero hay otros abogados por ahí, ¿verdad que sí? Un montón de abogados. Entonces, ¿cómo voy a elegir yo el abogado que me convenga o que me haga a mí sentir bien si no sé lo que cree? Porque lo que hace, ya lo sé, es abogada. Y ese fulano de ahí también, y la fulana de por allá también. Entonces, hemos preguntado una serie de cosas a Helmy que nos contara primeramente su porqué y, segundamente, cómo vive su porqué. ¿De acuerdo? Entonces, ahora escuchen este mensaje. Porque un abogado, ella hace mucho trabajo familiar, ¿verdad que sí? Entonces, el mensaje normal de un abogado familiar es... En las oficinas de José López, nosotros nos decidimos, nos dedicamos a los derechos de la familia. Llevamos más de 30 años de experiencia, tenemos 4.000 casos que hemos resueltos exitosamente, tres oficinas convenientes, un staff muy profesional para servir cualquiera de sus necesidades. Llámenos. Llame ya. ¿Verdad? Así se suena. ¿Qué iba a decir? Que, bueno, tenemos oficinas que no son convenientes y un staff que es muy no profesional. Probablemente que no, ¿no? Ahora escuchen la diferencia en el mensaje que nos regaló Helmy. Que, por cierto, yo lo facilité. El porqué de Helmy está dentro de Helmy. El porqué de todos ustedes, todos los que están escuchando o mirando, está dentro de todos ustedes. El trick, el detalle es sacarlo y luego poder crear un mensaje que explique al mundo quiénes somos, no qué hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, va a sonar algo como al estilo a esto, con las lentes, porque si no, olvídate. Yo soy Helmy Villanueva y creo en relaciones basadas en confianza. Cuando nosotros trabajemos juntos, yo siempre haré lo que prometí, reforzando las relaciones, la relación nuestra con las acciones y actitudes propias. Te voy a saludar, darte un abrazo y estar muy atenta, escuchando profundamente lo que digas, para que de tener respuestas que te sirvan siempre el extra, mejorando nuestra situación para integrar tu familia y darte el máximo beneficio que nos permite la ley. Si estás buscando a alguien que te apoye siempre, llama. Ahí está el porqué que puedes poner en tarjetas, que puedes poner en tu página web, que puedes poner y que tiene que ser tu mensaje rector. ¿Y cómo te sientes tú, Helmy? Feliz. Sí, estás llorando aquí, pero feliz. Lágrimas felices, ¿verdad? Porque ahora hemos expresado la esencia de quién ella es. Aquí hay otros que también los estoy viendo que también están llorando. Ah, pues yo también, a ver. Perfecto. Es la esencia de quién es Helmy. ¿Y cómo te sientes tú, Helmy? Que piensa o que cree lo mismo que ella cree, lo cual obviamente se van a convertir en los mejores clientes, los mejores amigos, las mejores relaciones posibles. Por eso es tan súper importantísimo que todos conozcamos nuestro porqué. Doctor. Excelente. Yo ya había visto esta demostración varias veces. Una vez más, Richelli, qué impresionante la facilidad, la maestría con lo que lo manejas, como algo que aparece sencillo en el fondo. Tienes que ir jalando la hebra, pelando la cebolla, ayudándole a la persona a pasar de la lógica a la parte del hemisferio derecho. Pero al final, como todos escucharon, vieron, y los que estamos aquí, tenemos aquí con los instructores, se dan cuenta la importancia de transmitirle al mundo por qué estás haciendo lo que haces para convertirte en ese imán de personas que van a venir a ti. La verdad es impresionante. De verdad que cada vez que lo veo me maravillo. Estoy viendo un trabajo que es, como les dije, una magia. No es la primera vez que lo veo, pero me sigo maravillando igual que la primera vez. Me sigue impresionando igual que la primera vez. Y creo que eso haría una enorme diferencia, de verdad, en la cantidad de clientes, en la forma de comunicarse con sus clientes, en la forma de atraer, hacer ese marketing magnético que tanto se habla de que hagas como un imán, porque le estás mostrando al mundo tu esencia, le estás mostrando al mundo tu alma, le estás mostrando al mundo tu ser. Y cuando la gente escucha, ve eso y lee eso, hace una conexión profunda contigo. Claro. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta experiencia que hay alguien en la vecindad, en el trabajo, en el empleo? Y es que yo no lo entiendo. Esa persona no lo entiendo. Y la verdad es que cuando no entendemos a la gente, nos cae como que un poco raro, ¿sí? Nos cae como que mal. Más bien que esa persona esté en su lado, yo me pongo aquí en mi lado, y mejor que no nos juntemos demasiado, porque como que no lo entiendo. Cuando yo digo, me gustas, me caes bien, lo que estoy emocionalmente diciendo es, me caes bien porque eres como yo. Nos gusta gente que son como nosotros. Nos gusta gente que comprendemos. Entonces, aunque una persona puede ser diferente, si nosotros sabemos su por qué, entonces comprendemos cómo esa persona ve al mundo, entonces nos sentimos que estamos en la misma página, que no somos tan distintos y nos podemos llevar muchísimo mejor. Lo cual crea mejores relaciones en la casa, mejores relaciones en el trabajo, mejores relaciones con los clientes, etc. O sea, se aplica a todo aspecto del ser humano cuando podemos comunicar nuestra esencia y conocer la esencia de otros para unirnos, para crear alineamiento, compromiso, unidad, etc. Y luego ir para adelante. Una pregunta, capitán. Sí, por favor. Claro que sí. Y con las empresas, ¿cómo sería? Está preguntando una persona del público aquí que nos acompaña, que si esto se puede hacer igual en una empresa. Pues claro que sí. Las empresas que te comunican lo que creen, obviamente si tú crees lo mismo vas a querer estar con ellos. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha visto alguien que tiene un tatuaje de Harley Davidson? ¿Verdad? En un musculazo como este de aquí. Aquí pone Harley. ¿Ustedes piensan que eso tiene que ver con Harley? No, no tiene nada que ver con Harley. Tiene que ver con cómo se sienta esa persona por ponerse eso del Harley. Ah, ahora soy parte de una pandilla. Soy parte de una gente que tiene unas ciertas creencias, las cuales yo tengo también en común. No tiene nada que ver con Harley. ¿Cuántos de nosotros acercan la casa a un kilómetro? Hay una tienda que vende lo que estamos buscando. Pero a tres kilómetros hay una tienda donde alguien que conocemos nos hace que nos sentamos bien. ¿Dónde nos vamos? A la otra tienda que está más lejos. Todas las veces, ¿verdad? No tiene nada que ver con la tienda. Tiene que ver con cómo tú te sientes al hacer la decisión de ir a esa tienda. ¿Ven? No tiene nada que ver con la tienda. Entonces nosotros, con nuestros clientes, tenemos que hacer que nuestro cliente se sienta bien con la decisión de hacer negocio con nosotros. Cuando nosotros expresamos nuestra esencia, cuando una empresa expresa su esencia, lo que está permitiendo es que el cliente diga, wow, yo me siento bien cuando hago negocio con tu empresa. Y a través de ese sentimiento voy a acercarme más. Cuando alguien me pregunta, ¿a quién usas para no sé qué servicio, no sé qué producto, para comprar no sé qué producto? Ah, pues me encanta cómo me tratan. Ahí, te van a recomendar, van a ser como imanes para tu negocio, embajadores para tu negocio, porque tú les haces que ellos se sientan bien con su decisión de hacer negocio contigo. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ellos. Siempre tenemos que enfocarnos en el cliente y cómo hacemos nosotros para que esa persona se sienta bien con sus decisiones de estar con nosotros. ¿Otra pregunta aquí, al lado? Eso es con respecto a cómo llegar al cliente. Aquí nos preguntan que eso sucede con respecto a cómo llegar al cliente. Si yo quiero formar una empresa, ¿cómo se sienta la persona dedicada para que esa empresa funcione? Para que empiece una empresa, para el arranque de una empresa. Claro que sí. Lo difícil es esto. Bueno, pues a ver, pues me parece que fulano de aquí podría ser una buena persona y creo que fulano de por allá también y creo que el otro también. A ver. O expreso yo primero mi esencia, me convierto en un imán que atrae a las personas que creen lo mismo que yo creo, que están totalmente, comparten mis valores. Si yo me convierto en el imán porque yo expreso mi esencia primero, obviamente voy a atraer mejores personas que me apoyen con el negocio. Es decir, todo comienza con tu por qué. Ahora, si sabemos también cómo descubrir el por qué de los demás, ¿sería una buena idea hacer eso antes de contratar a alguien? Claro, porque ¿cómo es que normalmente contratamos a la gente? Normalmente lo que hacemos es esto. Me hace falta un montón de currículums, voy revisando un montón de currículums, me quedo con los dos o tres de que son los candidatos finalistas, los voy mirando, voy checando algunas pequeñas pruebas, ¿verdad? Digo, ok, es este, este es el que voy a contratar, le contrato, le damos su pupitre, su oficinita, nos volvemos a nuestra oficina, podemos las manos juntas así, palma, palma, miramos al cielo, por favor, a ver si me toca esta vez bien. Así es como contratamos a gente a través del mundo. ¡Qué locura! En vez de primero descubrir su por qué y después contratar a los que comprenden y están conformes con nuestra esencia. Guau, como pueden darse cuenta, amigos, del 1150 de AM, lo que están recibiendo en este momento es una probadita de lo que va a dar Richelli en la Cumbre de la Prosperidad. Cuando regresemos del último corte, vamos a preguntarle qué puede encontrar la gente o qué puede esperar la gente que asista a la Cumbre de la Prosperidad y les daremos los teléfonos y cómo puedes, todavía, porque empieza mañana, incorporarte a la Cumbre. Así que vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos. Adelante, Denver. Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente Aquí, en la 1150 AM Ya estamos de regreso Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente Guau, qué programa hemos tenido el día de hoy, amigos. Qué cosas tan interesantes. Y esto es una probadita, como te decía, de lo que vamos a tener en la primera Cumbre de Prosperidad en Miami. Las mentes más inspiradoras del mundo a las cuales hemos reunido. Y creo que para muestra basta un botón. Hoy pudiste darte cuenta la mente tan inspiradora que es nuestro invitado de hoy, que es Richelli. Si quieres venir todavía o quieres conocer a otros invitados como Brian Tracy, el número uno en liderazgo y venta de los que nos van quedando, porque muchos ya, como Jim Rohn, se nos fueron, se nos han estado yendo desgraciadamente. Aquí está todavía Brian Tracy. Aprovechalo. Todavía está para darte su sabiduría. Chris Gardner, el hombre en el que fue fundamentada la película En Búsqueda de la Felicidad. Esa película que hizo el actor Will Smith y él es el verdadero Chris. Actualmente es un multimillonario, filántropo. Y él te va a decir desde la realidad cómo salir desde una banca rota. Desde una banca rota. Yo sé que muchos que lo están escuchando saben lo que es estar en banca rota. Nos va a acompañar una de las gentes más espirituales que todavía quedan en este mundo, que es el doctor Don Miguel Ruiz. Autor del libro Los Cuatro Acuerdos. ¡Guau! ¡Qué libro! ¡Qué espiritualidad! Ese libro se ha vendido en millones de ejemplares en el mundo y traducido a muchísimos idiomas. Michael Lossier. Él escribió el libro La Ley de Atracción antes que la película El Secreto. Y muchos de los conceptos de su libro fueron incorporados a la película El Secreto. El cantante John Secada. John Secada, que es un latino, un cubano, que llegó acá El Cero y vean cómo con los Estefan hizo tantas cosas tan impresionantes y está ahorita presentando su libro Un Nuevo Día a New Day, que verdaderamente es una cosa interesante. Nos van a acompañar muchas más personas, entre ellos, nuestro invitado de lujo de hoy, Richelli, que va a dar un taller que se va a llamar En Cuenta Tú. Porque si te interesa entonces conocer esto, vea la página www.cumbreprosperidadpasión.com 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 Quítale el D. No es cumbre de prosperidad, es cumbre prosperidad pasión. O llámanos al 720-236-0006. Lo repito, 720-236-0006. En las generales, 720-236-0006. Así que vente con nosotros porque la cumbre de la prosperidad va a estar increíble. Las 21 mentes más inspiradoras. Y Richely, vas a dar un taller, amigo, sobre, descubre tú por qué. Ya hemos visto un poco de esto, pero para las gentes que están en la radio, ¿cuál sería, qué sería lo que van a encontrar? ¿Y cuál sería la razón por la que deberían estar acá con nosotros? Perfecto. Bueno, pues varias. Yo creo que hemos hablado un poquito a nivel personal, como Helmi, que nos acompañó, que es una abogada. Hablamos un poquito también acerca del tema de si es una empresa, cómo nos sirve el por qué. Lo que todavía no tocamos, que es la tercera parte de lo cual se va a hablar en la cumbre de prosperidad, que obviamente todavía tienen tiempo para asistir y acompañarnos, es de cómo nos afecta con nuestra pareja, en nuestra familia. La verdad es que al principio, cuando nosotros nos unimos con alguien, ahí van las estrellas, ¿verdad? Puf, ahí están los fuegos artificiales, todo es bien interesante, todo es muy bonito. Y sabemos que de vez en cuando los opuestos se atraen, ¿verdad que sí? Claro. Y no, si nosotros no comprendemos el por qué de nuestra pareja, pues estamos más o menos como la lotería, ¿no? A ver si nos toca y a ver si no nos toca. Si supiéramos comprender quién es esa persona antes de que hiciéramos la decisión de que íbamos a pasar nuestra vida juntos, obviamente tendríamos mucho mejor chance. Por ejemplo, vamos a tratar el caso de Helmi, que estaba con nosotros, y su por qué es crear relaciones basadas en confianza, ser fiable. Para ella eso lo es todo. Mi esposa tiene el mismo por qué. Solo hay nueve. O sea que muchos tenemos el mismo por qué. La razón por la cual somos todos diferentes es porque todos lo expresamos diferentemente. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo vivimos nuestro por qué? Es diferente para cada persona a través de todo el planeta. Entonces, nuestros cómos definen quiénes somos, cómo vivimos nuestro por qué. Mi esposa, su por qué también es ser fiable. Nosotros tenemos, porque manejamos los asuntos de mis papás, de sus papás, de la abuela, etcétera, tenemos 14 cuentas bancarias. 14. Todos los meses, hasta el último peso, ella está ahí trabajando hasta que todos los números quedan completamente conformes, ¿sí? Si se pasa cinco horas para que una cuenta encaje perfectamente, se va a pasar cinco horas para encontrar un peso. Lo cual a mí me parece ridiculísimo, ¿sí? Que una persona se pase cinco horas por un peso. Pero aunque a mí me parece ridículo que ella haga eso, es una demostración de que ella es fiable. Es su por qué, es vida o muerte para mi esposa. Y ahora les voy a cambiar un poco la perspectiva. Aunque a su servidor Richelli le parezca ridículo que una persona se pase cinco horas para encontrar un peso, ¿a cuánto de ustedes les gusta, a quién de ustedes les gustaría que se ocuparan de sus cuentas? Ah, ojo, ojo, ahí está el detalle. Porque como yo comprendo y yo sé lo que es su por qué, yo sé que ella es totalmente fiable, que si ella dice algo lo va a hacer y que si yo le digo algo que yo voy a hacer y no lo hago, no es que le vaya a molestar, le va a doler. Entonces nuestra relación es mucho más profunda. Porque yo comprendo cómo ella ve el mundo. Yo comprendo si yo le digo, ok, vamos a salir, voy a hacer tal cosa y se me olvida. Casi que me olvidé del aniversario hace dos semanas. Yo, sí, no, me voy directamente de aquí, me voy directamente a Denver y me paso por aquí. De repente me dice, oye, pues ese martes es nuestro aniversario. Ah, sí, no, voy a cambiar mis vuelos, no te preocupes. Si yo no supiera que su por qué es ser fiable, crear relaciones basadas en confianza, yo no sabría que si yo no, yo me tuve que dar una vuelta por Florida, un vuelo, aterrizo, me paso un día, me voy otra vez. Una vuelta de 3 mil millas, porque yo sabía lo importantísimo que era eso para mi esposa. Porque yo sé que las relaciones basadas en confianza, ella siempre, si yo digo que voy a hacer algo, lo tengo que hacer. Y si yo le prometí que todos nuestros aniversarios los íbamos a pasar juntos y no lo hago, pues a lo mejor me perdona, pero sí que le va a doler. Entonces ven la profundidad, la diferencia en profundidad, donde puede ir una relación si conoces el por qué de tu pareja. Va a cambiar todo, incluso sabes cómo comunicarte mejor. Mi por qué es hacer sentido de las cosas, especialmente si son complejas o complicadas. Entonces yo soy una persona que resuelve problemas y para mí es muy fácil. Tú me comienzas a contar un problema y antes de que termines ya tengo la solución. Pero si yo abro mi boca cada vez que alguien me está contando su problema y le digo cómo saca la solución, ¿qué hago? Claro, los corto y molesto a todo el mundo y se cree todo el mundo que yo soy un sabelotodo y que soy arrogante y no muy simpático. Aunque yo sí que puedo resolver el problema, el detalle es que la mayoría de la gente no quiere que les resuelvas un problema. La mayoría de la gente quiere ser que les escuches y que cuando ellos estén listos, te preguntan, oye, ¿y a ti qué te parece? Entonces yo he tenido que aprender a callarme la boca. Entonces, cuando me está contando, aquí para todos los que tengan el mismo por qué, como el mío, hacer sentido de las cosas, aquí está la frase clave para el esposo o la esposa, el regalo de don Richelle para ustedes, para el resto de su vida. Oye, mi amor, qué difícil es eso. ¿Estás buscando soluciones o nada más quieres que te escuche? ¿Verdad? Y así tengo yo relaciones mejores con mi pareja. Yo que sé, ahora que yo sé que su por qué es ser fiable, ella sabe que mi por qué es hacer sentido de las cosas. Cuando yo abro mi boca y comienzo bla, 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 como tengo la tendencia a hacer, me dice, no, no, no me hace falta que me soluciones nada. Ah, ok, mi amor, pues ya te escucho. Y así nos llevamos muchísimo mejor. ¿Están de acuerdo? Entonces, en la cumbre vamos a tratar de todo eso, pero con mucha más profundidad. De cómo se aplica el por qué a nivel personal. De cómo se aplica el por qué a nivel familiar. De cómo se aplica el por qué en el empleo. De cómo se aplica el por qué en los negocios. De todo eso vamos a tratar un poquitito en la primera sesión y muy a profundo en el taller de la tarde. Ojalá tengan ocasión de estar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer haberte seguido. Gracias. Te recuerdo los teléfonos para que puedas acompañarnos. Llama al 720-236-0006, 720-236-0006. Recuerda que esto es en Miami, el viernes 12, el día 13 y el día 14, donde vamos a tener esta información. Voy a hacer un movimiento de cámaras y me ayudas ahí para que saluden todos los nuevos graduados. Véanlos a ellos, son los nuevos graduados que están recibiéndose como instructores de PNL. Y estamos haciendo aquí un paneo con la cámara para que saluden a todos los amigos del Hangout. Muchos de ellos compañeros de la Escuela Superior de PNL. Estamos mostrando a todos, a todos, a todos los compañeros que están aquí con nosotros. Hoy terminamos un curso de 12 días que dimos con prácticamente 80 personas sobre cómo convertirte en instructor de PNL. Y ya te estaremos presentando en el futuro muchas entrevistas con ellos. Estos graduados van a acompañarnos, muchos de ellos, en programas de radio o de televisión que haremos con sus temas y con sus capacidades. Para ayudarte, te van a decir en qué lugar están, en qué país están. Yo sé que tú estás en Denver, pero tienes familiares en Colombia, tienes familiares en Perú, tienes familiares en Argentina. Y vamos a presentarte la posibilidad de que estés con ellos. Recuerda, triple W, Cumbre Prosperidad Pasión. Triple W, Cumbre Prosperidad Pasión. O llama, llama en este momento al 720-236-0006. Repito, 720-236-0006. Y haz el esfuerzo, amigo, haz el esfuerzo de acompañarnos en la cumbre para que verdaderamente puedas cambiar tu vida. Gracias, amigos que nos siguen en el 1150 de AM en Denver. Gracias, amigos del Hangout, que cada vez son más que nos siguen fielmente a través del Hangout. Gracias, Guadalajara, Cristian, amigo. Y gracias, Maracay, como siempre, amigazo. Muchas gracias por la transmisión en Denver. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana a la Denver en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Muchas gracias. Nuevas Dimensiones de la Mente, aquí en la 1150 AM.